Queridos amigos de Puerto López TV Canal 13, estamos acá en la ciudad de Luis Enconcedeño, en la calle Pompeyo Guerra, aquí donde avanzan los trabajos de mejoramiento de las calles que tiene Puerto López, las calles periféricas. Precisamente podemos apreciar los trabajos, vemos que hay maquinarias del Consejo Provincial de Manaví, así como el trabajo de los técnicos del GAN Municipal de Puerto López, una acción que sin duda llena de mucha esperanza a los moradores de Puerto López por el mejoramiento de sus calles. Vamos a dialogar, a ver si avanzamos, don Silvio. Vamos avanzando aquí, tenemos al vicealcalde del Cantón, licenciado Ciderman Miranda, sobre estos trabajos, sin duda llena de esperanza de que al fin te lleguen estos trabajos y se dé una mejor imagen acá en las calles periféricas de Puerto López. Bueno, primero que el tema de las calles es un tema neurálgico, falta muchísimo por hacer en calles. Recuerde que nosotros tenemos 40 kilómetros de vías y apenas están 10 kilómetros, realmente no es, apenas es el 25% que están de calles y nos falta el 75%. Nosotros aspiramos a ir mejorando de a poco algunas calles, ahorita estamos hidratando y se está compactando con el equipo del Consejo Provincial de Manaví. Esto tiene que ver justamente con el convenio, con el Consejo Provincial, ¿no? Bueno, el Consejo Provincial nos está apoyando, especialmente en las áreas periféricas, ¿no? Esto también nos está respaldando, nos están respaldando algunos moradores, como por ejemplo don Darío Catavo, que también nos ha facilitado el tanquero, sin cobrar un solo centavo. Entonces, aquí esta vía se está haciendo en autogestión, se puede decir así. Ahora, algo muy importante, el material que se sacó de la González Suárez, es decir, de la calle que va a ser pavimentada, de una de las seis calles que van a ser pavimentadas, es el que vamos a colocar aquí. A partir de hoy se van a colocar las volquetadas que sean necesarias de ese material que es bueno. Ese es un material que nos sirve para el mejoramiento de esta calle. Bueno, y es una calle importante ya que conecta con el sector de los dos ríos y el Pita, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, nosotros vamos a hacer el mejoramiento de esta arteria vial porque ya era hora, o sea, aquí las mototaxi, toda la gente se quejaba por este tema y el clamor del pueblo tiene que ser escuchado. Entonces, con la corporación municipal, el señor alcalde y los señores concejales, pues han decidido apoyar esto. El tanquero del municipio también está, están las volquetas del municipio que van a traer el material, está el equipo del consejo provincial, es decir, estamos haciendo un solo equipo para poder realizar este tipo de mejoramiento de esta calle. ¿Qué tiempo durarán estos trabajos, vicealcalde, y qué vías se las considera como alternativas? Durante esta semana, hasta el viernes, vamos a estar en esta calle, la calle Pompeyo Guerra, hasta la altura del colegio, hasta ahí vamos a llegar. La próxima semana seguiremos en otros sectores. La que conduce al mirador también nos están solicitando. ¿Calle intervenida, calle que se culmina? Por supuesto, y ahí no podemos movernos, ¿no? Perfecto. Exactamente. Desde acá, la ciudad de Luis Gincón Cedeño, señoras y señores, muchas gracias. Gracias al vicealcalde del Cantón. Seguimos nosotros con más informaciones. Sigue informando don Joey Chilán lo que ocurre en el Cantón, la provincia, el país y el mundo. Con imágenes de Silvio Homero, informó para ustedes, Tony Quijije.